Hola a todos, vengo recién saliendo de la expo de Crunchyroll Se estrenó el trailer que es lo que vamos a ver ahora Se dio una fecha de estreno y como no quería esperar y ser de las primeras en subir esto Bueno, esto ya está en el YouTube de Crunchyroll, les voy a dejar el link abajo Y nada, es que estoy muy emocionada y estoy tratando de no hacer mucho ruido Para no llevar la atención en mi casa Pero bueno, empecemos, empecemos Vemos, vemos que está aquí nuestro querido director Fukuzawa y le están entregando un premio Dice, la agencia recibirá un encargo enorme pero no lo acepten Esto para los que vieron el manga saben que él no dice Y es que empieza fuerte Ya, esto que ven aquí es parte del arco de Asesino Perfecto, creo que le puse en la cronología Son varios capítulos en el manga, creo que son como 4 o 5, no recuerdo Pero es una advertencia que le hacen a Rampo Que ya está aquí con Karen impactado Destruirá la agencia Si hubiera vencido la trampa de Fyodor y hubiera escapado Abandonen la operación y huyan Bueno, la primera frase le dice Rampo y creo que la otra le dice Kunikida No, la dice el jefe Taneda, si no me equivoco Planean usar a la agencia como catalizador de la calamidad Y dicen, amenazan con destruir a la agencia armada de detectives El enemigo nos ha atendido a una trampa, dice Kyoka Ay, esta escena, esta escena, yo en el manga casi me morí Les juro que casi me morí Y ahora verla animada, tan HD, me... Sinceramente, un momento, déjenme retroceder Yo pensé que yo, no Iba a ser rubio, por alguna razón O sea, no se ve mal Pero pensé que iba a ser rubio Y miren, miren el detalle, miren el detalle de las facciones Para hacer una escena así, X Los perros de casa arrestaron a uno de los agentes Calmao, calmao Este trailer tiene muchas cosas Yo cuando lo vi en la expo Como que no me dio tiempo a reaccionar Por eso no hice video reacción Lo que yo quería era grabar mi reacción Pero venía del super Y cuando llegué a mi casa No... No conectaba la página Así que lo vi desde el teléfono Pero les juro que no alcancé ni a reaccionar Había tanto que procesar Y además que estaba en inglés todo Entonces tenía que hacer la conversión en mi cabeza Y bueno Caos total Aquí tenemos a Gogol A Nicolai Gogol Saludando a la agencia Se ve guapísimo Se ve guapísimo Gogol se ve guapísimo Y este es Fukuchi Y es el jefe de los perros de casa Para los que no lo saben Irónico Los que leen el manga me van a entender Pero aquí dice que Los perros de casa destrozan a cualquiera Que desafíe la ética humana Ustedes van a entender la ironía Los que leyeron el manga Si no Y los que no Van a tener que entender con la serie Perseguidos por la agencia policial De personas con poderes Los perros de casa Bueno aquí vemos Varias escenas cortadas Vimos a Tsuchi peleando Vimos a Kenji Ahora vemos a Rampo ¿Qué haría Dazai en esta situación? No dejaré a nadie atrás Mis ideales no lo permiten Y aquí está Teruco Teruco yo creo que en una parte La vi rubia Pero si sabía que tenía el pelo Como entre rojo y castaño Dice ¿Qué podrán hacer Esos perros patéticos y frágiles? La verdad es que Teruco promete Ay esta cara de Dazai Esta cara Es la cara de alguien Que está tramando algo ¿Ya te rindes? Pregunta Dazai Debemos mantenernos juntos Dice De Atsuchi Debemos reunir a la agencia de nuevo Y ese fue El trailer O sea Hype Yo no entiendo Por qué los de la convención No aplaudieron Porque yo estuve en el live Y wey O sea yo estoy ahí Grito Pataleo De hecho estuve en mi casa Y mi mamá me dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Y dije No, nada, nada Pero la gente ahí callada Yo como que chucha ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y nos muestran el cast Yo no sé japonés En algún momento Saldrá en español Y bueno Habla del manga Que los que puedan comprar el manga Háganlo En enero Y claramente Su servidor aquí Va a estar comentando Todos los capítulos Cada vez que salgan Así que espérenlo Y vayan Al YouTube de Crunchyroll Para verlo sin pausas Para apreciarlo Porque ahí se ve más en HD Y no tan cortado Y espero que no me bajen el video De todas formas Creo que no lo voy a monetizar Porque no quiero que me baneen Y Bueno Estas fueron mis primeras impresiones Yo quería comentarles esto De las primeras Para que Tenga más contenido Para todos aquellos Que no pudieron ver el live Por lo de la página Eso fue lo que pasó Ah, y les cuento Que también Hicieron muchas preguntas Pero ninguna Creo que fue En base a Si va a haber Alguna novela ligera adaptada Y Bueno La verdad Yo sí Creo que va a haber Una novela ligera adaptada Lo creo Porque Las últimas dos temporadas hubo Pero Existe la posibilidad De que no Porque Esta temporada Va a estar muy Pero muy Cargada Piensen que Todavía no termina el arco En el manga Y quedaría Hasta para una quinta temporada Así que eso Bueno gente Yo aquí me despido Es un videito Rápido este Porque Tenía que hacerlo En serio Tenía que hacerlo Así que eso Nos vemos Chau chau